Habitantes del barrio Primero de Mayo reclaman por el estado de las obras de remodelación de la cancha de fútbol del sector. Aseguran que las mismas no avanzan en cuanto al terreno, aún no logran adecuar el mismo. Estas placartas son alusivas al descontento de la comunidad con la obra de la cancha del Primero de Mayo. Empezó el 22 de marzo del 2017 y mire la fecha que vamos y nada que terminan. Mitigan y vuelve y se inunda, mitigan y vuelve y se inunda. Entonces, yo no pienso que esto esté bien, eso está mal. Mi reclamo primeramente que todos queremos que el alcalde venga de presencia, porque desafortunadamente lo que mandaron a hacer aquí es, en estos momentos están trabajando, no tenemos la presidenta del barrio presente, queremos que la señora Arley esté presente aquí por cualquier problema que se presente aquí en la cancha. La Secretaría de Infraestructura aseguró que el contratista responsable de la obra ya verifica las presuntas irregularidades denunciadas por la comunidad. Se adecúan ahí que el contratista tiene que estar haciendo diferentes ajustes a lo que tiene que ver el terreno, en el bombeo y demás, el cambio también de la misma arena, entonces ya se le requirió esto al contratista, ya se hizo inspección allá en la obra, ya estuvo la administración con el contratista y ya hay unos planes de trabajo allí. Con pancartas y pasacalles estos vecinos muestran su inconformismo con el estado actual de esta obra.